Tengo mi mejor amigo Cuando niño siempre que él a mí me hablaba Él era mi padre, mi amigo también Oye mi mejor amigo, yo le quiero agradecer Todo lo que soy le debo, todo lo aprendí de él Padre quiero que tú sepas que nunca me olvido Que tú fuiste siempre mi mejor amigo Quiero agradecerte todo lo que soy Tengo mi mejor amigo, es un hombre muy leal Me llevo por buen camino, nunca supo hacer el mal Padre quiero que tú sepas que nunca me olvido Que tú fuiste siempre mi mejor amigo Quiero agradecerte todo lo que soy Tengo mi mejor amigo Tengo mi mejor amigo